Varios resultaron detenidos en el marco de operativos realizados por miembros de la Policía Nacional en diferentes sectores de esta ciudad. Tres de ellos tras ocupárseles drogas. Los detalles los ofrece Xiomara Arias, relacionista de Comando Noreste de la Policía Nacional. En el día de ayer fue apresado por miembros de antinarcóticos mediante un operativo que realizaron en el sector San Martín, también específicamente en un punto de venta de drogas propiedad del muerto, donde allí resultaron detenidos Kelvin Hidalgo, de 18 años, quien reside en el sector Hermanas Mirabal de esta ciudad. A este se le ocupó cinco porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 17.1 gramos. También resultó detenido Luis José del Orbe, de 30 años, quien reside en el sector ya mencionado. A este se le ocupó 11 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana. Además se encuentra en disposición de la justicia un nacional haitiano, acusado de junto a dos más que se encuentran prófugos, causar varias heridas con arma blanca a un compatriota. También el día de ayer fue apresado por miembros de la Policía del haitiano Daddy Fleury Jaques, alias Daddy, de 25 años. Este reside en la sección Mata Larga, aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de este en fecha 4, acompañado de otros dos haitianos. Hablamos de unos tales José y Nebilí, ambos se encuentran prófugos, y dieron con un arma blanca al haitiano Vivicito Paul, de 28 años. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.